Sí, 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 solo voy a preguntar hasta cuándo, oh, hasta cuándo, no aguanto una mentira más, esta es mi posición, yo, ah, ah, Venezuela 2007, México 2008, victoria frustrada por la dictadura de Pinocho, que empacha con la idea de sociedad justa y socialista, pero amordarse al pueblo y viola los derechos del artista, no voy a hacerme de la vista gorda con la realidad, que me censuren y repriman, voy a seguir diciendo la verdad, pueden negarme 400 viajes más, su final llegará, la gente está viendo su mariconada, hablan de libertad, esencia a punto, pero cabrón, viendo tu televisión no se conoce el mundo, nos cunde un régimen autócrata sin salida, que te dice que tienes que decir y que hacer con tu vida, la herida cada vez más crece, batalla de los gallos, ya he ganado y me han frustrado las final dos veces, será que me teme en tu esos mequetrefe o será que, no dediqué mi triunfo al comandante en jefe, no te parece muy duro, que un maricón sentado en un sillón, juegue el ping pong con tu futuro, con tus sueños, tus deseos, con tus aspiraciones, ya tengo una colección de cartas de invitaciones, yo sé que hay leyes pero perdonen, no controlan la migración, ustedes están alimentando tiburones, estos peor se ponen y quieren obligarme a que confuerden, no pienso doblegarme a su cosa a nuestra verte, es que no entienden lo que hacen, los cuerpos están aquí pero la mente que a noventa millas continúan en trance, ahorita los cubanos empiezan a tatuarse el mapa, descubren tu escuelo a ver si pueden escaparse, tienen que darse cuenta, pueden estresarme, no enloquecerme, no voy a lanzarme en balsa, que te pasa, no podrán coderme, no voy a quedarme en ningún lado, esta lucha es con paciencia, tu asfixiándome, y yo resignándote la existencia, no mataste la esencia del cuento, sigues siendo el gigante de tu dolor, yo la puntillita me apuesta en tu asiento, porque intentas borrarme, sabes que algo es cierto, el pueblo escucha y se identifica, no soy quien está mintiendo, se te están cayendo los pantalones, una pausa en el tema, tonto recio, con dos ciclones que dejaron en crisis y con hambre necio, como cojones tu vas a subir los precios, eso es otro asunto, pero lo quería tocar, represento a Cuba, no es quinquina personal, existen dos realidades, la suya y la mía, y por desgracia para ustedes me tocó la más codía, que quería que me callara y me arrastrara por el piso, que creyeran reflexiones que sabe Dios quien la quiso, quiero ver el mundo y regresar, pero siempre conspiran, parece que de lejos se ven mejor sus mentiras, mira, tu tonta política es quien agudiza el drama, pues quitar lo que no da aquí con esfuerzo otro se gana, mucho está muerto o en cana, prefieren morir por el sueño americano que vivir la pesadilla cubana, profana que el respeto de tu gente en mano, en cuestión de prioridad el último puesto ocupamos, por eso pasa lo que pasa, por eso estamos como estamos, quiero saber pa' ti que significa derecho a fumarlo, yo voy a seguir diciendo lo que vivo en cada canción y si, porque no, que vivo en la revolución, pero es que insoportable esta situación, en conclusión, ustedes son unos cingados y este país es una prisión, ustedes lo que me tienen es tremendo en miedo, y yo me quedo con todas estas cosas, aunque no son hermosas, dejarlas no puedo, porque me dejo a esta realidad borrosa, y aunque me pongan obstáculos, y aunque pare el espectáculo, y si me tienen un buen ángulo, para que alcance pico, más cálculo, pa' qué, ustedes lo que me tienen es tremendo en miedo, y yo me quedo con todas estas cosas, y aunque no son hermosas, dejarlas no puedo, porque me dejo a esta realidad borrosa, y aunque me pongan obstáculos, y aunque pare el espectáculo, y si me tienen un buen ángulo, para que alcance pico, más cálculo, pa' qué, papeles, más papeles, sí, 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 con gusto y pa' nada, aunque no nos ven las caras, en la aldea, sabemos quiénes son, tú lo sabes, al final todo se sabe, hermano, 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 estoy aquí, 2009 el atropello, brá, 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 brá Gracias.